¡Arrancamos el partido! ¡Por favor, hazla bien! ¡Tira! ¡Qué anotación! ¡Qué rapidez! Es el primer gole a comenzar el partido de forma memorable. Anotando en los primeros 5 minutos. Cuando este delantero entre en acción, sabes que algo mágico va a pasar. Y otra vez, no nos defraiga. ¡La va a meter! ¡A la espalda del defensivo! ¡Tiene el carril libre! ¡Tiene el carril libre! ¡Le han sacado lo mejor! Jordi Alba ¡La pasa! ¡Por arriba no lo pasa nadie! ¡Se la lleva! ¡La saca sin problemas! ¡Habrá tiro de espinal! ¡Necesita meter la pelota alguien! ¡Cinto y medio! ¡La pelota se va muy desviada!